Bueno, como te lo prometí, acá tienes el nuevo vídeo. Si, uy, 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 por fin, un nuevo vídeo. Dime, ¿cuál es la idea que tienes para este vídeo? Eh, bueno, creo que puede ser la nueva transformación que tienes, y también sobre tu peor día de escuela. Mierda, ¿dónde están todos? No teníamos clases, porque no teníamos los grupos armados. Carajo, tendría que venir el jueves, por paro. Si, dos días sin escuela. Un relleno friki después. Mierda, hoy es jueves. ¿Pero qué? ¿Por qué carajo no hay nadie? Tu turno es a la tarde, qué mala suerte tienes a ti. ¿Qué fue eso? El viento. ¿Qué? ¿Notlin? ¿Cómo estás? ¿Te sancionaron por llevar parlantes y micrófono para comunicarte conmigo? Se supone que era para trolear a los otros subnormales, no a mí. Maldito hijo de relliputa, dejaré mierda. FATALITY Espera, no dejaste en claro que era lo que pasó después en la escuela. No fui a la escuela, porque no tenía los papeles hechos y me mandaron a la mierda. Me cago en todos por hacerme ir cuatro veces hasta ahí. Maldito hijo de relliputa, dejaré mierda. Sincronización